xrp en los 10.000 dólares hemos escuchado esta cifra de boca de muchos influencers de xrp de muchos analistas del token xrp debe de tener un precio elevado para ser eficiente para los pagos transfronterizos pero realmente xrp podrá llegar a alcanzar más de 10.000 dólares vamos a escuchar en este caso al influencer de xrp en x edo farina el cual nos explica el precio de xrp que gracias al sistema suite y gracias a ese flujo que podremos adaptar en nuestra cadena de bloques xrp ledger podremos mejorar tanto el precio como para alcanzar los 10.000 dólares os pongo la explicación de edo farina y ahora comentamos si es factible o no escucharlo atentamente si xrp alcanza los 10 dólares por moneda este vídeo explicará con matemáticas simples como xrp podría alcanzar los 10 dólares por moneda y por qué ese es un escenario realista cuando realmente lo enfrentamos con swift así que swift en realidad maneja 1,2 billones de dólares al año en realidad esos son 5 billones de dólares por día que corren a través de swift entonces si dividimos 1,2 mil billones de bits 100.000 millones de xrp que es el suministro total de xrp eso nos lleva a 12 dólares por xrp considerando que 100.000 millones de xrp estarían disponibles para swift swift resulta anticuado no afirmo que swift desaparecerá pero visualizo dos posibles rutas para swift uno es en realidad desaparecer dejar de existir o el número 2 es en realidad adoptar la tecnología de ripple e integrar el xrp ledger sólo veo esta salida para swift considerando que quizás sólo el 10 por ciento del suministro de xrp esté disponible podríamos ajustar nuestra matemática en consecuencia y si hacemos este cálculo el resultado sería 120 mil por xrp menos xrp disponible para transacciones globales significa un precio más alto para xrp tomar 100 mil millones de xrp acá equivale alrededor del 50 por ciento del xrp bloqueado en el depósito de garantía según mi especulación el depósito en garantía que probablemente ya no está en manos de ripple en mi opinión pertenece a alguna institución clave como el yenes siempre os está comentando que ese depósito en garantía en el cual se encuentra más de 40 billones efectivamente yo pienso que también hay alguna institución que está detrás de esos billones de xrp que aún nos ha liberado fijaros que aquí además calcula él esos 1,2 cuadrillones de dólares partido de los 100 billones como máximo que tendremos dentro de xrp y de ahí se saca un valor de 12 mil dólares por xrp r el banco de pagos internacionales el banco mundial tal vez el tesoro de eeuu estos xrp se utilizarán para desbloquear tres docenas de dólares en pagos transfronterizos y es por eso que cuanto menor sea este número estará disponible recuerde que inversionistas minoristas también poseen parte de esto algunos de estos xrp estarán bloqueados en fondos de liquidez es muy poco realista que 100 mil millones de xrp estén disponibles para su no es así como digo si tomamos sólo el 10 por ciento de eso eso ya hace que el precio de xrp supere los 10 dólares solamente con el 10 por ciento superaríamos los 100 si no me equivoco lo que ha dicho él sólo el 10 por ciento de eso eso ya hace que el precio de xrp supere los 10 dólares los 10 mil dólares vale en el caso de que solamente se utilicen esos 10 billones como él dice de del suministro total de los 100 billones de acuerdo de hecho ha habido glitches ha habido errores en intercambios como este de aquí este es un es un error que apareció en baby es antiguo no es ahora este este error aquí lo tenéis además muy claro como aparece el precio de xrp por encima de los 9 mil dólares de acuerdo y este es un intercambio es el intercambio de baby como he dicho no es un error reciente ya lleva bastante tiempo circulando en internet pero vamos si fuese una foto podríamos decir que photoshop pero si un vídeo es más complicado yo pienso que efectivamente ocurrió ese error según muchos dentro del xrp ledger en la parte privada que tenemos el xrp el xrp ledger private que es donde se acuña en las cbc pues xrp tiene un valor diferente al que tenemos nosotros ahora mismo proyectado en los intercambios no tenemos certeza de ello porque ningún intercambio mejor dicho ningún ejecutivo de ripple nos ha confirmado dicha información pero se podría pensar porque dentro del xrp ledger private se hacen pruebas y es posible que estén las instituciones probando el precio de xrp el precio el precio idóneo para llegar a ser eficiente xrp para los pagos de esas instituciones bueno independientemente de 10 mil dólares o otra cifra o otro valor para xrp lo que sí está claro que xrp no puede ser barato no puede valer poco porque si no no podrá ser eficiente para las instituciones de ahí a que muchos sacan la conclusión de que xrp valdrá 10 mil dólares incluso podría irse bastante más lejos si al final confirmamos la utilidad del token así que nada chicos espero hasta el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo chicos